Para la premiación Y aquí el público no se ha ido Y están deleitándose, Elio Deleitándose aquí Porque hoy Bayamón jugaba como local Según el reglamento establecido Pero realmente estamos en Mayagüez Y las Juanas son las locales En este momento vamos a la premiación El ruido aquí es tan grande Que nosotros no podemos escuchar Ya estamos en la premiación Ramos, Alicea, Misraín Rivera, González Alexandra, Santiago, Lebrón, Yaret Torres, Díaz, Lianis Vargas, Inel, Analiz Cosme, Oropesa, Fabiola El cuerpo técnico Es dirigido Por Gerardo Jerry Batista Muchas felicidades Se prepara El nuevo equipo campeón De la Liga Atlética Interuniversitaria Acabando con la sequía De campeonato Desde el 2010 Las Juanas Del Colegio de Mayagüez La premiación va a estar a cargo Del comisionado De la Liga Atlética Interuniversitaria El licenciado José Enrique Arradás Y el director ejecutivo De la Fundación Mayagüez 2010 Jorge Sosa Y comenzamos Barreto Pérez Pérez Mireles Cardona Santiago Ideli Colón González Francesca De Gracia Muñiz Meilí De Gracia Muñiz Meilí Fermín Ríos Ashley Hernández García Kenisha La más valiosa Martínez Argueta Hillary Medina Cruz María Pérez Santiago Mónica Rivera Sepúlveda Etna Rodríguez Nieves Marta Rivera Torres Gladiana Sepúlveda Rosado Lexari Su dirigente y staff Frankin Román Y su asistente Donny Ramos Amigas y amigos Continúa la celebración De las Juanas del Colegio de Mayagüez Mucho público todavía en cancha Mientras Tocaban el himno del colegio Las jugadoras en cancha Mucho crédito como tú señalaste Para las vaqueras Que todavía al final Planificaron una última jugada Que se quedó A milímetros De ser el tablazo De empatar el juego En este momento Está el señor rector Del colegio Ahí Ahora que le están poniendo Las medallas A las jugadoras John Fernández Van Cleef A las nuevas campeonas Para Rey Quiñones Su director Atlético Y de fiesta El colegio Elio Ayer en fútbol Ganaron el campeonato En féminas En el colegio Hoy En féminas En baloncesto También ganan el campeonato Vamos con la compañera Sasha Costa Que tiene una entrevista Y al lado mío El dirigente campeón Frankie Román De las jugadoras Del colegio de Mayagüez Y colegial Que estuvo en el último campeonato También de la rama masculina En 1994 Haciendo historia nuevamente Gracias a Dios De verdad Es un trabajo de equipo De verdad Que no tiene ni explicación Estas nenas Se han crecido De una manera aquí Y ellas Todo el tiempo Le dieron la La gloria a Dios De que ellas podían Rezaban Se fajaron Nunca se quitaron De verdad Yo no sé ni qué decir Porque Es algo Indescriptible Lo que acaban de hacer aquí Frankie Tú Fuiste al colegial Sabe lo que es La sangre colegial Estuviste en ese último campeonato Como jugador En la rama masculina Ahora Vuelves A tener un campeonato En la rama femenina Tener ese espíritu En casa Totalmente Llena Frente de tu gente ¿Cómo fue esa preparación Durante todo Este año Académico Y además En una Final Con las vaqueras De Bayamón Pues Mejor escenario No podía haber Con las vaqueras El equipo más dominante En todos estos años En nuestro pueblo Con la casa llena Como tú dices Desde agosto Desde agosto Trabajando Desde agosto Trabajando Ya tú sabes ¿Qué puedo decir? Estamos aquí ¿Cómo te sientes Verdad Traer A Hillary Que fue una persona Clave junto Tu equipo Que casi todas Son de nuevo ingreso Y hacer ese trabajo Ese clutch En el partido En los tres partidos Para entonces Tener este campeonato Este Como me preguntaron Ahorita Que si era Hillary Contra todo el mundo Yo le dije que no Porque En la cancha Juegan cinco Y si Hillary No tuviera cuatro compañeras Al lado Ella no hubiera podido Hacer lo que hizo Y aparte de eso Estas muchachas Pues demostraron El corazón Que tenían dentro De la cancha Y Tengo una jugadora nueva Es cierto Casi la mitad Del equipo Es nuevo O sea que va a haber Colegio para rato Y esperennos el año Que viene Que vamos para lo mismo Muchas felicidades Gracias Nosotros volvemos Con Edwin Y Elliot Muchas gracias compañera Sacha Están las Felices Juanas Continúan En la parte De la premiación Comentario Edwin Que ya Estamos en la parte Final de esta transmisión Y mucho mérito A Franklin Román Director técnico Bien exigente Con sus jugadoras Exige mucho 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 Y le ha sacado El máximo A este conjunto De las Juanas Y le ha Cuesta ese carácter Para que se definan En esa Parte final Que hayan Hecho ese despliegue Esa Demostración De cría Porque Estar abajo Por doble cifra Momento crítico Ante un equipo Que todo pensaba Era un equipo Todopoderoso Y cuando uno Mira El roster De las Juanas Realmente Eso que él destaca De la aportación De las demás Individualmente Esas jugadoras No tienen el nombre Pero en cancha No ganan los nombres La 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 aportación De cada una De esas chicas Claro Obviamente Sin Hillary Martínez No hubieran podido Ganar Pero las aportaciones De las demás Fueron vitales Y ese es el trabajo De Franklin Y la próxima transmisión Por televisión Elio La natación El campeonato De natación Mañana A las seis y media A las seis y media Y detrás El baile El baile Aquí en el Palacio De los Deportes A las nueve de la noche Por Sistema TV Y Latin American Sports Y el viernes Por Rimo También Está todo Todo vendido Ya para el Por Rimo Pero usted lo puede ver Por aquí Porque le vamos a transmitir Todo Y el sábado El sábado Atletismo Las Justas De las dos de la tarde Ese es el Día de los Reyes Para nosotros Ese es el mejor día Del año Para nosotros Llegaron Las Justas Amigas y amigos Culmina Todo este banquete En nombre de todos Los que trabajamos En esta producción Los compañeros técnicos Están en la parte de atrás Que usted nunca los ve Nuestro compañero productor Hoy Yamil Rodríguez Wilson Elbody Torres La compañera Que estuvo con nosotros Tamara Díaz En las estadísticas Compañero Kevin Ortiz Todos los muchachos Relato Don Evan Feliciano Soy Leo Castro Tengan todos y todas Buenas noches Qué afortunados somos Qué afortunados somos La Liga Atlética Interuniversitaria Sistema TV Y Latin American Sports Presentaron El Festival Deportivo Live Mayagüez 2016 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!